hoy tenía que hablar necesariamente de lo que está pasando en perú hay suspenso todavía y suspenso piense que yo ayer les decía por cierto nunca yo quiero aclarar esto porque yo nunca dije que había ganado fuimos y yo hablaba de lo que decían los resultados a boca de urna según lo expresó el cne peruano pues para explicarlo de alguna manera quien dirige el conteo emitió varios boletines para el momento de ayer en la mañana el primer boletín que dio la gente la autoridad electoral de perú aparecía ganando la señora fujimori pero por un margen muy estrecho como aún continúa el margen muy estrecho a favor del señor pedro castillo pero recuérdese que también ayer yo les decía que de ganar la señora fujimori se iba a enfrentar a un perú que en un 80 por ciento votó contra ella o sea ella perdió pero y es difícil es difícil cuando una persona pierde dentro de su territorio gobernar es muy difícil y todavía hay suspenso todavía hay posibilidades porque hay algunas actas que no han llegado del exterior aquí lo dice el diario el expreso voto del extranjero a impugnaciones puede inclinar la balanza les puedo informar de manera extraoficial que hasta un 97% va ganando el señor pedro castillo pero matemáticamente matemáticamente todavía es posible remontar matemáticamente matemáticamente hay algunas expresiones probablemente quien gane de los dos va a ser por un margen muy corto ahora yo ayer les decía eso el 80 por ciento del país está es contra la fujimori que pasa fíjese que el perú es una quizá la mejor economía de américa latina la que más se ha destacado en los últimos años ahora porque vota el pueblo de perú en contra vamos a decir de quien representa lo contrario a lo que representa representado la la pobreza la miseria la destrucción de los países como en la izquierda del señor castillo porque ocurre eso ese es un fenómeno que nos llevará algún tiempo estudiarlo nos llevará algún tiempo revisarlo pero seguramente pudiéramos decir esto la derecha perdonen ustedes acá pero como este programa siempre lo hacemos sobre la base de lo que está ocurriendo en este momento me acaba de llegar una información y estoy revisando porque porque la derecha soluciona pero no emociona ayer hablaba yo con un amigo saludos también al amigo carlos alaimo del partido centro democrático de venezuela y hablábamos un poco de eso y fíjese que yo creo que carlos tiene razón en tanto y en cuanto probablemente la gente no compra el discurso de la derecha que soluciona pero no emociona mientras que los izquierdistas son lobos con piel de oveja se te meten en las necesidades por eso yo siempre he dicho que si tenemos 20 casi 23 años de dictadura en venezuela es porque no hemos hemos subestimado a la izquierda y no se puede subestimar a la izquierda por eso ha sido el avance de la izquierda en américa la izquierda no soluciona la izquierda donde ha gobernado ha empobrecido en el 90 en el caso de américa pues quizá la socialdemocracia que es la borra del socialismo en europa es otra cosa porque allá las instituciones son fuertes fíjese que en el caso de perú la institución judicial es muy fuerte bueno como cinco presidentes se lanzó en un solo periodo se quitó del paso como a cuatro o cinco presidentes que creo yo posiblemente un poquito más un poquito menos que nos quiere decir esto hablaba yo con carlos y él me decía que hace falta rescatar el lenguaje de centro el lenguaje de centro y probablemente yo creo que carlos tiene razón porque siempre va a haber pobres en todos los países hay pobres porque la condición de igualdad no existe como tal somos hechos a imagen y semejanza de dios pero si yo trabajo más si yo me esfuerzo más yo tengo derecho a ganar más tengo derecho a percibir más ahora decir eso así de plano a una persona que se está muriendo de hambre como en nuestra américa con excepción de canadá eeuu y hasta allí pudiéramos decir es duro entonces hay que buscar un poco más hacia el centro saludos también a anerio romero en miami y jose flores en venezuela conversamos mucho de política hacemos análisis nuestro varios varios amigos que tengo con los que hacemos luis rivas en margarita analizamos un poco los hechos por supuesto gervis medina él está en perú y fíjese que en el caso de perú yo leía hace un tiempo un análisis sociológico de edison edison arciniega y él tiene razón el indio peruano y esto no es peyorativo ni racista el indio peruano es quizá el más resentido de nuestras poblaciones él está contra el blanco sea español estaba contra el blanco español o el o el criollo y ese parece mentira si analizamos sociológicamente al indio peruano se ha mantenido es el que menos se ha mezclado el que menos ha interrelacionado y ahora forman parte importante de las votaciones caso bolivia caso perú es un pueblo pues digno de estudiar que tiene viene con un resentimiento desde la época de la colonia que se ha ido transformando un poco lo que ocurre con la gente de color en los eeuu que ese resentimiento se ha permanecido se ha desarrollado y los invito a que lean algunos documentos de mal con equis a pesar de lo que se ha dicho del personaje tenía unos buenos análisis sobre el problema racial es decir hay un problema racial de orden política y lamentablemente la derecha soluciona pero no de emoción eso va esto que está pasando en perú ahí si voy a cada pulpero lava su queso yo lo he dicho yo yo predije o sea yo nunca he dicho que no va a haber un avance siempre hablado de un avance de la izquierda en américa latina porque han trabajado para ello los vamos a ver en chile así que preparémonos porque la próxima víctima es chile los vamos a ver en colombia porque la próxima vista es víctima es colombia y sobre todo en colombia donde hay grandes desigualdades sociales en chile también y ha venido ocurriendo y esto tiene por supuesto también que llamar a la reflexión a las instituciones de los eeuu como vamos a decir como el país desarrollado de américa a canadá y bueno esperemos el resultado hasta ahora está así 50 29 49 71 muy cerrado muy cerrado sigue el suspenso sigue el suspenso pero hasta ahora sigue ganando el señor pedro castillo y lamentable para el perú lamentable un hombre con una mentalidad con ideas similares a lo que ha expresado una parte del chavismo porque cuando yo digo estas cosas también a veces alguna gente le cae mal el chavismo dentro del chavismo hay también una un enfrentamiento de los que quieren cambiar el modelo y el ala radical pero no es fácil cambiar el modelo cuando te has beneficiado del mismo y en el drama de nosotros es que entonces tenemos unos perdón en la expresión unos boborotes de líderes que no saben que no tienen visión que no que no ven más allá de sus narices de lo que está pasando y lo digo específicamente por el caso del señor guaidó en venezuela el señor guaidó no tiene la capacidad para enfrentar esta ola de izquierda que viene por toda américa le va a pasar al señor bolsonaro no tengan la menor duda que en brasil va a regresar a la izquierda porque vuelvo y repito son lobos con piel de abeja de abeja es el mismo diablo vestido de mujer por por usar asociop wallet con piel de abeja de slash asociop lo que les da